hola hola qué tal amigas y amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más bueno mi gente yo les voy a explicar algunas cosas aquí para que ustedes vean el el grupo cómo va ya son más o menos unas se cerró el grupo se cerró el grupo y bueno esto es lo que yo prohíbo aquí en el grupo que es compartir enlaces en el cual pues no sabemos entonces si llega la falta siempre pongo la falta falta número 2 no pueden compartir enlaces de referencia y de páginas que no sabemos si cobramos o no entonces se cerró el grupo mucho se cerró el grupo esto lo hago yo para evitar a las personas verdad para evitar que caigan en estafas ok y sean víctimas de alguna estafa entonces como que ellos no han entendido todavía entonces voy a cerrar el grupo ya hasta el día de mañana que son las normas y aquí lo dice son administradores entonces muchachos ya el grupo está llevado ya ropa abierto de todas maneras también lo que se hace rarita en un par de horas el grupo puede estar abierto 24 3 12 horas siempre y cuando la gente no comparta el link de scam ahora muchachos voy a explicar algo que muchas personas no saben para ello lo voy a hacer por la aplicación de power mirror entonces aquí está voy a explicarles cómo ustedes pueden intercambiar y usar el grupo porque su grupo para eso para que se beneficien todos vamos a entrar a power mirror para que ustedes vean cómo se canjean lo que son las tarjetas las tarjetas hash y las tarjetas de regalo que la descripción de igual forma lo voy a dejar par de tarjetas de regalo y para que ustedes le apliquen para las personas que no tienen tarjetas de regalo entonces bueno muchachos ahora sí vamos a entrar a la aplicación vamos a entrar a satoshi mini para que ustedes vean cómo se canjean lo que son las tarjetas si ustedes quieren es cambiar lo que son las tarjetas váyanse aquí donde dice mini verdad en esta parte encontrarás en la parte de minarte a la parte de los mineros que son las personas que ustedes han referido y que se han asociado con su línea de referencia las zonas amarillas pues son las personas que se refirieron y verificaron su cuenta en la parte de chat para que tengo las personas y aquí donde dice tarjetas hash aquí en ustedes van a participar con las personas que están en lo que es el grupo no te le dan si quieren iniciar ustedes inician le van a aparecer cuatro o cinco opciones sería la de dos personas sería que intercambiar tú con otra persona de tres personas intercambiar con tres personas o sea tú y dos personas más y así sucesivamente ok ustedes le dan iniciar cuando le den a iniciar automáticamente se te va a abrir esta página y tú tienes que agregar a las personas que tú dijiste que ibas a agregar después lo que tienes que liberar en este caso pues yo tengo una tarjeta aquí de intercambio ustedes van iniciar por ejemplo su boom ya que le va a darle dos iniciar y así va a aparecer no aquí entonces faltaría una persona más para yo poder hacer el intercambio en esta parte donde dice cancelar intercambio le va a aparecer una opción que se le va a cambiar no es y cancelar el intercambio sino que vas a aparecer hacer intercambio y listo se les manda a la persona que tú esté que tú referiste en este caso le vas a mandar los has obtenido se está por ejemplo ya tiene un k de hash para para intercambiar entre la persona pero si la persona hace o una de más valor por ejemplo de 5k 10k 30k ustedes van viendo si el valor de esta es de 5k de hash ustedes van a tener 5k de hash claro está no ahora también tenemos las tarjetas de regalo ustedes se van dice tarjetas de regalo y verán aquí alguna serie de tarjetas de regalo que ustedes pueden compartirla a esa persona si tú la compartes con una persona pues esa tarjeta de regalo le va a dar 30k a esa persona verdad y tú vas a obtener simplemente un k se beneficia más que todo la persona pero supongamos que son días son 10k diario ustedes pueden beneficiarse con cada quien está parte ve entonces como yo compartido varias aquí tengo 436 ok entonces muchachos así funciona lo que es el grupo el grupo pues se cierra por falta de incumplimiento porque varias veces se lo he dicho no compartan link de páginas al menos que tengan una prueba de pago si ustedes tienen una prueba de pago siempre poner la prueba de pago primero y después compartir el link porque porque ha pasado de repente que entran varios a lo que es el grupo y comienzan a compartir una página simplemente para obtener referido y se ven afectado y después me están reclamando a mí como si yo fuera el culpable entonces yo lo que hago es esa seguridad de hecho yo no porque no quería banearlo mucho me dice sácalos del grupo banea lo que se yo el grupo es para apoyarse muchachos como siempre se lo digo yo el grupo para apoyarse el grupo no es para obtener seguidores ni fanáticos ni hacer scan porque si yo les doy el privilegio de que ustedes entren al grupo donde recolecto muchas personas verdad es para que ustedes ayuden uno con nosotros claro está si van a hacer en este caso una cuestión de referidos a personas que sea una página que yo haya recomendado por ejemplo btc mini por ejemplo cripto está o páginas que ya tengan una prueba de pago que me demuestran a mí sí padre ese tiene una prueba de pago ya es generado de ganado dinero voy a compartir mi link puedo piden permiso primero y después comparten el link verdad porque porque pasa eso muchachos crean scan alguien se refiere e invierte en la plataforma y después dicen por culpa de tu grupo yo invertí en dinero y lo perdí entonces lo que lo quiero evitar es eso no si yo hago lo que hago es cerrar el grupo muchas personas crean grupos verdad donde solamente se ven beneficiados los creadores que pasa yo puedo cerrar el grupo y compartir simplemente mis vídeos mi haz mi tarjeta y me voy a ver beneficiado yo pero lo hago libre para que todos comenten para que todos hagan lo que quieran ahí y se apoyen entre ellos porque sé que no es fácil llegar a una comunidad como tal entonces si vas a entrar al grupo en la descripción de este vídeo te lo dejaré pero sabes que las normas son no compartir páginas pornográficas no compartir el link de páginas que no tengan pruebas de pago no compartir el link de otras cosas otros 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 por ejemplo otros canales o canales de youtube no nos no se permite hacer es ese tipo de scan aquí ok en el grupo solamente el grupo de apoyo para páginas que pagan si quieren tener referido yo se lo y si quieren compartir otra cosa pues simplemente dice mira tsunami quiero compartir este aquí puedo yo lo reviso no te digo bien y si van a probar una página pues no la prueben con los muchachos porque porque se pueden ver pueden ser víctimas de una estafa entonces yo sin más preámbulos espero que me entiendan yo me despido hasta la próxima muchachos bye bye